Voy a ser un músico exitoso, nenes No, 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 no No, ¿por qué no, abuela? Porque no, la tradición, la familia, es hacer zapatos mugrosos ¿Para qué? Para seguir pobres Zapatos y chanclas Ya hemos tres generaciones de zapateros y seguimos siendo pobres Música, ¿no? Porque mi mamá lucha, no quería música ¿Esa es la de horrera? Aparte ya está muerta y acéptelo Seguimos enclochados en el hoyo por nuestra pseudo tradición La tradición del mexicano, la más bonita Ser pobre y miserable Somos empresarios y vivimos en una casa de tierra No conocemos el cemento Todas las calles son de tierra aquí Hasta Valiente, que vivía en la época de los vikingos Conocía las piedras Lo único que decora nuestra pobreza es el papel cortado de colores Manufacturado obviamente por el capitalismo Y comprado en Office Depot Y vea, estamos tan jodidos que no le podemos pagar una silla de centro Música, vas a hacer música, vas a hacer chanclas y te aguantas Mínimo, déjeme rediseñar el plan de negocios de la fábrica Estamos estancados de pobres, somos como 20 idiotas en la familia No, tradición Muta madre Y así, nega siguió siendo pobre Porque esa sí es una tradición mexicana respetable Ser miserable Cállese, ya está muerto Pinche mundo Música, allí está muerto ¿Y tú das ilimitador? Ya, adiós E ahí está muerto Vamos a entrar